Oli boli crayoli abro el hilazo del día en que mi madre me dio de comer a mi mejor amigo mi compañero mi mascota a caray porque todo se puso triste de repente estoy seguro que alguna persona que mire este vídeo se sentirá identificado con la historia así que vamos con el contexto todos recordamos a los pollitos de colores que vendían en todos los mercados de mala muerte la 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 que feliz soy niño hey niño ven acá lo siento señor pero mi mami me dijo que no hable con desconocidos tu madre no puede ser buena si te deja salir a estas horas de la noche vengase pa acá tengo algo muy exótico algo que te va a hacer feliz algo que no te arrepentirás de comprar ayuda tranquilo mijo tengo de la verde de la que de la verde señor que me está intentando vender ya te dije niño de la verde ah son 50 baros todos tuvimos uno de esos y a todos se nos murieron a mi hermano y a mí nos compraron un par cuando éramos pequeños y a él le regalaron uno verde y a mí uno azulito el de mi hermano obviamente murió a la semana y pues esperábamos lo mismo del mío y sin embargo contra todo pronóstico el mío no murió pronto siguió viviendo otro día y otro día y una semana y otra semana y un mes y mucho mucho tiempo más la pintura del pollo se iba quitando conforme crecía y sus plumas blancas empezaron a salir hasta el punto donde mi pollito ya no era un pollito era un pollote en fin no quedaban rastros de que alguna vez fue un pollo azul todos estábamos sorprendidos tal vez fue el mucho amor que le daba a mi pollito lo que le mantuvo con vida porque si yo adoraba a mi pollito y siempre salía al patio para jugar y correr con él y logró vivir a pesar de todo aquí es donde se pone trágico yo iba aún a la primaria y un día volví a mi casa para llegar con un olor a caldito de pollo súper rico desde que entré a mi casa empezó a oler el caldazo y no me mantenía las ganas de comerlo y así pasé a comer un buen caldo de pollo para después hacer mi tarea y aún después jugar así que terminé todos mis deberes y me fui al patio trasero para jugar con mi pollo pero no estaba no me sorprendió al principio porque muchas veces se pasaba a la casa de al lado pero yo me quedé jugando ahí solito después de un rato me extrañó no ver al pollo y mi cabeza hizo un clic y así es como supuse todo lo que pasó pero simplemente no podía creerlo le pregunté a mi mamá que dónde estaba mi pollo y ella se pone a reír me dijo de una manera muy discreta y directa que lo había hecho caldo y que me lo comí desde ese día dejé de comer caldo de pollo y vivo con un trauma emocional con tenerle afecto a los animales moraleja no dejen crecer a sus pollitos de colores porque de alguna u otra forma se irán no dejen crecer a sus pollitos de colores porque de alguna u otra forma se irán ¡Gracias!